Yo antes de que a mi hija le diagnosticaron la celiaquía, no tenía ni idea de qué se trataba, la verdad. Me enteré y te asusta, no sabés para dónde arrancar. Pero bueno, con la ayuda de los médicos y del grupo Aselpa, acá de General Pico, que te ayudan un montón y te informan, y ahí ves que no es tan dramático adaptarse a la dieta, nos adaptamos todos en la familia y no pasa nada. Es solamente buscar, que hay cosas, pero con eso simplemente se sigue y pasa todo bien, mi hija está de 10. Cada vez se encuentran más cosas. En este año, por ejemplo, en algunos restaurantes o demás, en los supermercados empieza a haber un poquito más de productos, arman un pedacito de góndola, porque generalmente dicen que hay una góndola para celíaco, en realidad es un pedacito, pero bueno, es algo. Y en restaurantes han adaptado la carta con productos para celíacos y eso está muy bueno. Le hago todo. Empecé a cocinar yo, aparte de eso, que por ahí algunos productos no le gustaban, ella que es chiquitita, tiene 4 años, empezó con celíacos con 4 años, ahora ya tiene 5, pero al ser chiquita ella quería más que nada dulce, y no había que le guste, y bueno, empecé a cocinar, le hago todo en realidad. Pan, que tampoco se consigue pan. Sí, mucho cuidado con el tema de la contaminación cruzada, que por ejemplo, los moldes, que generalmente tienen ranuritas o cosas, vos no podés prestarlo, no podés cocinar con harina de trigo, o con cualquier otra cosa que no sea apta para celíacos, porque se contamina con la mínima pizquita de cualquier cosa. Lo mío va más por el lado de la pastelería, la repostería, pero bueno, por ahí me piden pan, y lo hago, ahora también me encargaron unas pisetas, ah, lo hago, sí, pero bueno, lo mío va más abocado a la pastelería. Pedí un microcrédito, me lo aprobaron, ellos siempre están buscando de alguien que haga cosas para celíacos, porque falta, así que me lo aprobaron, y bueno, me ayudaron mucho para comprar los insumos y utensilios y demás, que yo necesitaba más cantidad, y de Acelpa, que es el grupo que te decía para celíacos de acá de Pico, todo el apoyo. Sí, tengo un grupo en Facebook, se llama Dulce Rocío, pastelería sin gluten, que bueno, para celíacos y para los que no son celíacos también, ahora hay como una moda por ahí que quieren comer sin gluten, que también, esto es para todos, porque es rico, es igual de rico que la comida común, diríamos.